Hola a todas y a todos, mi nombre es María José Martínez La Rosa, soy psicóloga clínica educativa y dentro de los talleres sentirse bien vamos a hablar hoy del estrés, que es el proceso de la activación fisiológica derivado de la valoración de las demandas externas y la percepción de nuestros propios recursos para afrontarla. Hay dos tipos de estrés, está el eostrés, que es el estrés positivo, contribuye a dar una mejor respuesta y más rápida reacción a los problemas, es decir, las personas que perciben el estrés como algo positivo lo toman como si fuera un reto, pues por ejemplo cualquier cambio a nivel de vida personal, el nacimiento de un hijo, de un nieto, etc. lo afronta de una manera positiva y luego por el contrario estaría el estrés negativo o distrés, que sería un estado constante de tensión, dificultad, fatiga, desgaste, esto vería incrementado esa tensión y entonces nuestro recurso para hacerle frente disminuiría con lo cual sería más complicado solventar los conflictos. Vamos a ver cuáles son los síntomas del estrés. Empezaremos viendo los síntomas emocionales y psicológicos. Aparición de fatiga, un cansancio extremo, mucha debilidad muscular, sensación de agotamiento, problemas para controlar y manejar las emociones. Puede pasar a menudo que estemos más enfadados, más irascibles, que explotemos con más facilidad, inestabilidad emocional, con cambios de humor constantes, miedos generalizados, donde se pueden producir ataques de pánico y además dificultad para mantener la atención, es decir, problemas de concentración, olvidos, problemas de memoria, etc. Síntomas fisiológicos que se darían durante los periodos de estrés serían aumento en la presión arterial, aumento en la frecuencia cardíaca, problemas incluso de diabetes, menstruales, del sistema digestivo, problemas en la piel tipo eczema, psoriasis, dermatitis, problemas musculares como contracturas, dolores de cuello y espalda, dolores de cabeza tipo migrañas, jaquecas, problemas de estómago como úlceras o dolores de barriga, gastritis, disfunciones sexuales, debilitamiento del sistema inmune, con lo cual estaríamos más propensos a coger numerosas infecciones. Los síntomas conductuales que observaríamos en periodos de estrés serían los siguientes. Alteraciones de los hábitos de alimentación o bien comer en exceso, por el contrario pérdida de apetito. Alteraciones también en la conducta del sueño. Puede pasarnos que suframos insomnio o por el contrario que tengamos hipersomnia, ganas de dormir durante todo el día. Además dificultad para respirar. Desarrollo comportamientos de alto riesgo, es decir, conductas que se salen de las normales, como por ejemplo conducciones temerarias y la aparición de adicciones a ciertas sustancias estimulantes, como sería el café, el alcohol, los fármacos, cualquier tipo de droga, etc. En cuanto al tratamiento, lo que debemos hacer es acudir al psicólogo para que él nos ayude en un proceso en el que detectaremos qué factores están manteniendo esa conducta de estrés y ayudarnos a aprender estrategias prácticas para poder afrontar de la mejor manera posible ese estrés y gestionarlo de una forma diferente que no nos afecte en nuestro día a día. Por ejemplo, podríamos realizar cualquier tipo de relajación, practicar mindfulness, cuidar nuestra alimentación y nuestro sueño, realizar ejercicio físico de manera diaria o por lo menos tres veces a la semana. Todo eso y además con nuestra terapia psicológica nos ayudaría a salir de ese momento puntual de estrés o mantenido en el tiempo. Los beneficios que nos aportan las técnicas de relajación en nuestro día a día son los siguientes. Mejora del descanso, ya que nos ayuda a conciliar de una manera más rápida el sueño y que ese sueño sea más reparador. Disminución de la tensión muscular y arterial. Mejora de la autoestima, nos crea una sensación agradable de bienestar. La reducción de los niveles de cortisol en sangre, que es la hormona directamente relacionada con el estrés. Mejora del control de las partes de nuestro cuerpo y ayuda a romper ese círculo vicioso de pensamientos negativos. Y además lo más importante de todo es que no tiene efectos secundarios. En cuanto a los ejercicios de relajación debemos saber que está comprobado que hay dos momentos que son más oportunos para realizarlos. Bien por la mañana recién levantados o bien a la hora de irnos a dormir antes de meternos en la cama. Podemos practicar diferentes técnicas. Por ejemplo, Mindfulness, en que consiste en estar conectados en el momento presente, en el aquí y el ahora. No juzgar, simplemente aceptar. Para esto hay que realizar un trabajo diario a través también de relajaciones. Es una técnica muy completa. Otra sería la respiración diafragmática. ¿En qué consiste? En respirar de manera óptima, es decir, como cuando somos bebés, con el abdomen y no con el pecho. La imaginación guiada, que sería otra, llevaríamos a la práctica la respiración diafragmática y además añadiríamos la imaginación. Es decir, utilizando los primeros minutos para concentrarnos en esa respiración y luego nos imaginaríamos, por ejemplo, una situación que nos ayuda a relajarnos con todos sus sonidos, aromas, colores, etc. Después vendría la relajación rápida, que este es muy sencillo. Nos concentraríamos en un objeto y mientras lo estamos mirando y concentrándonos en él, realizaríamos diferentes respiraciones. Por ejemplo, cinco o seis respiraciones, concentrándonos en ese objeto en concreto que tengamos cerca o tengamos a mano. Luego estaría la relajación progresiva, que esa habría que realizarla con un psicólogo porque tiene diferentes pasos y hay que relajar los grupos musculares. Y por último, el entrenamiento autógeno, que también se debería aprender con un psicólogo, ya que tenemos que trabajar sensaciones como por ejemplo de pesadez, de calor en nuestras extremidades, regulación de latidos del corazón, concentrarnos en nuestra respiración de una manera pasiva, etc. Y nada, ya está aquí nuestro taller de hoy y nos vemos muy pronto. Cuidado mucho. Ya sabéis que para estar sanos corporalmente hay que tener una mente sana.